¡Suscríbete! Un saludo para toda tu audiencia, que sé que es mucha. Veo el programa siempre. Bueno, muchas gracias. Lo lamento por tu salud mental. Entre Zapping y Zapping, paso por ver TV. Bien. Claudio, bueno, contame, por estos días, cosechando si se quiere de alguna manera un logro más, ¿no? Vos que tenés tanto que ver y que estás tan consustanciado con lo que es varadero. Vamos a hablar de eso un segundo, un segundo aunque sea. Viste que todo el mundo, y sobre todo en el ambiente folclórico, como que la meca es Cosquín, digo, ¿no? O sea, Cosquín, Cosquín, y no existe otra cosa. Categóricamente. Luego viene Jesús María, tal vez. Le da poca pelota, vamos a ser honestos, a la música. Y después como que no hay otros festivales relevantes donde los nuevos valores tengan la opción de mostrarse. Sin embargo, existe una alternativa a todo eso, y esa alternativa es varadero. Un festival enorme, tremendo, con una tradición y una trayectoria, donde vos participaste varias veces, donde te trajiste varios premios. Sí, varios premios. Contame. Bueno, ya en un momento había tenido la posibilidad de tener una canción inédita, que es La Venadense, La Chacarera, que actualmente, bueno, se baila en el cumpleaños de Venado. Bueno, me había presentado como solista instrumental, también me fue muy bien, obtuve un buen puesto. Sí, Varadero es como que tiene, digamos, esa cosa, no es tan, ¿cómo te puedo decir? Viste que Cosquín tiene una cierta cantidad de requisitos, cierta cantidad de, digamos, de lo que es el reglamento. Varadero también tiene su reglamento, pero no es tan estricto, no es tan pesado como lo sería Cosquín. Yo no sé si estás viendo ahora las noches del pre. Sí, sí, va, estoy viendo algunos resúmenes, no lo voy a entender en una cuestión de tiempo. Y Varadero, digamos, es una opción que no muchos miran, o por lo menos de la gente que conozco, de la cantidad de gente que conozco, no muchos la miran. Y yo empecé a mirarla hace ya unos años, y me resultó interesante por la propuesta de Varadero también. Así que bueno, Varadero es un lugar muy lindo para ir a participar. Donde tenemos algunos amigos en común, por ejemplo César Escolio, que, bueno, es uno de los pioneros de ese proyecto, ¿no? Y sé de la pasión que le han puesto, y sé que también los músicos le ponen una gran pasión, que muchas veces se nota más en Cosquín, porque en Cosquín está rodeado de una cosa bastante más evidentemente comercial, quiero decir. Claro, claro, claro. Bueno, yo tuve la posibilidad de tener el jugado a Jorge Millicota, a Adrián Maggi, en ese año que fui, a esta chica que toca la quena muy, muy, no me acuerdo el nombre de esta chica, pero también los jurados son muy prestigiosos. Sí, claro, pero, a ver, digo, el festival en sí tiene una estructura, y la tiene que respetar, y el jurado sabe, a ver, si a mí me contratan como jurado para tal o cual certamen, yo ya sé cuáles son las reglas del juego, puedo aceptarlas o no, y en función de eso tomar el trabajo o no. Pero Cosquín, digo, está todo bárbaro, pero es bastante más comercial que Varadero. Sí, sí, sí. Varadero me parece que busca más, bucea más profundamente. Bucea un poco más. Sí, 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 es verdad. Sí, bueno, y vos este año estuviste también presentando canción... Claro. Sí. Bueno, tomamos la definición de presentar una canción inédita con un chico acá presente, ahora lo voy a ver. Sí, sí, nombrálo, sí, el proyecto Huesa. Con Jorge, que es, digamos, una pieza importante dentro del grupo en cuanto a toda la parte musical. Le digo, tengo un chamamé para presentar. Y me dice, no, no tenemos tiempo, me dice, no tenemos tiempo. Vamos a darle con la huella, que ya había pasado en Cosquín. ¿Te parece? Sí, sí, vamos a darle con la huella. Después lo encuentro a Leo en la panadería. Yo tengo una florería ahora. Sí, sí, sí. Me encuentro a Leo y viene, me dice, bueno, si hay un festival, si hay algo para presentar. Porque él se presentó la edición de Precozquín que habíamos pasado. Me dice, bueno, llamame, ¿qué es eso? Bueno, entonces, con estas dos piezas armamos la idea del proyecto Huella con él. Después se suma él. El micrófono. Acercate el micrófono. Miguel Ramizzo. Y bueno, nada, empezamos a trabajar con la huella, empezamos a ensayarla, empezamos a trabajar. Y bueno, fuimos a Varadero, la sede de Casilda, que representa la provincia de Santa Fe. Porque además, hay otra cosa que tiene Varadero. Varadero tiene una sola sede. Y la van cambiando de lugar. Un día le hicieron, un año la hacen en Rosario, otro año la hacen en... Que estaría bueno algún día que venga para el sur de Santa Fe. Otro año la hicieron en... Bueno, la hacen en diferentes lugares de la provincia. Fuimos a la sede de Casilda. Se presentó la huella. Y bueno, tuvo la posibilidad de pasar. Y bueno, tiene la posibilidad de llegar a la final. Bien, bien, bien. Bueno, hay una cuestión reglamentaria por la cual los temas inéditos no se pueden difundir. Hasta tanto los jurados finales no se expidan, digo, ¿no? Así que bueno, no lo... Pero un pedacito se puede difundir. Pero un pedacito, un pedacito. Pero lo voy a saludar antes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Contame, básicamente, ¿qué significó para ustedes presentarse... Digo, en un escenario así importante, defender un tema que está hecho por alguien que, si bien lo hemos adoptado, pero lo sentimos como un benadense, ¿no? ¿Qué te generó? ¿Qué te movilizó? Bueno, la huella, más allá del tema de la poética y de la música, significó un trabajo en sí que nos atraviesa todo en varias dimensiones, ¿no? Porque nos une primero con personas, con un grupo humano interesante, donde podemos compartir mucho y así mismo crecer entre nosotros. Por ejemplo, nos juntamos a ensayar y además de lo técnico ensayamos la parte interpretativa del tema. Indagamos sobre la letra, en los sentimientos que transmite. Y todo eso fomenta un crecimiento como artista que yo, personalmente, no lo había experimentado mucho antes. O sea, siempre me centré mucho en el técnico, en el hilo, en el prolijo, pero es dar un paso más. Así que, bueno, en ese sentido, el tema ya deja una huella en mí. Valga la redundancia. Y, bueno, todo este camino que venimos transitando para llevar la huella a Varadero y poder ganar allá, es una experiencia hermosa, la verdad. Yo ya me siento ganador, la verdad, por haber conocido a esta gente y por haber transitado lo que ya transitamos. Así que, bueno. Bueno, creo que precisamente eso es lo más importante de todo, ¿no? No, comenzar a entender por allí que no todo comienza y termina con un diploma que acredite que sos el mejor de los mejores. Por supuesto, por supuesto. El mejor del mundo mundial, diría Alejandro Dolina. Sino que sos un tipo que hizo del aprendizaje la huella y de la huella la valoración suficiente como para decir, ya gané. Exactamente, exactamente. Así como el que, bueno, yo soy profesor, el docente aprende del alumno, bueno, en este caso nosotros aprendimos del mismo material, de la misma huella, del mismo trabajo. Hemos aprendido mucho. Y también queda en evidencia mucho la gente que nos está dando una mano. Eso queda muy en evidencia y, bueno, vamos a estar muy agradecidos por, es una larga lista, la verdad, pero, bueno, mucha gente que está haciendo muchas cosas para poder ayudarnos. Y, bueno, entre ellas está la peña y demás cuestiones que ahora vamos a ir comentando. Ah, bien, 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 bien. Bueno, ahora me van a comentar lo de la peña, pero ¿sabés qué? Vengo súper comprimido con el tiempo, me quedan seis minutos de aire nada más. Aunque sea un pedacito del tema, puede ser una estrofa, una estrofa. Para no vulnerar reglamentos y después que nadie tenga nada para decir. A ver. Gracias. 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 No peleamos por la primicia, pero siempre es un mimo al alma que sea nuestra casa donde estrenemos algo. Además, por un montón de razones, vos has sido un padrino de muchos artistas, has trabajado con muchos artistas. Ponele. Sí, me laburaste mucho por la cultura de esta ciudad, empujaste mucho, has peleado con mucha gente para que la cultura sea lo que tiene que ser. Me parece que nobleza obliga que vengamos, por lo menos yo. Vas a terminar emocionándome en serio, porque no siempre te reconocen los laburos, por el contrario. No, la formación original, porque no es así como planteamos la canción. En realidad toca el piano, yo toco percusión y tiene otra... Claro, porque a mí me habían dicho que veníamos con un cajón peruano, no, un cajón. Bueno, pero la próxima será, nos organizaremos obviamente ya con un poco más de tiempo y que podamos disfrutarlo más, digo, a todo esto. Bien, te decía, gracias por los conceptos, de verdad. Muchas gracias porque vos también has sido un luchador y has dejado huellas también en Venado Tuerto, cantándole a nuestra ciudad, que, a ver, es muy fácil ponerse en un lugar donde uno canta como si fuera un extranjero. Y digo, extranjero de fronteras adentro, ¿no? Y, bueno, por ahí, apropiarse en el buen sentido, ¿no? En el sentido de pertenencia de un lugar, sentirte parte de una ciudad que te recibió en algún momento, porque vale decirle a la audiencia, vos no sos de aquí de Venado Tuerto, de otras latitudes. Y digo, bueno, eso está muy bueno también, ¿no? A ver, lo querés mucho, Venado Tuerto, ¿no? Quiero mucho su... Claro que lo quiero mucho, porque además solamente tengo un hijo aquí nacido y que se está criando y qué sé yo, ¿viste? Y nada, claro, es una ciudad que me abrió sus brazos y estoy aquí. Y no volvería a Buenos Aires siempre, mirá, cuando voy a Buenos Aires, que voy muy seguido, vuelvo acá y siento paz, siento un montón de cosas que allá no lo siento, ¿viste? Y es muy lindo, ¿viste? Y bueno, y esta huella es una pintura. Una vez un jurado, un jurado me dijo, qué hermosa pintura, Claudio, qué pintura tan hermosa, porque estamos hablando del camino, del campo, del pan, del trigo, del amor, de las flores. Y bueno, tenemos un montón de cosas dentro de una canción, dentro de una letra, una pintura. Así que bueno, nada, y tiene que ver con este maravilloso sur, con esta, ¿ves cómo le dicen acá? La esmeralda. La esmeralda del sur santafesino. Yo digo que le tengo que sacar un poco de lustre, de brillo a esa esmeralda, porque viene medio deslucida en los últimos años, pero no digo en los últimos, últimos, hace largo rato que se viene desluciendo, pero en conjunto con lo que ocurre también en todo el país. Yo le vengo pidiendo a los músicos que vengan hablando del lugar donde viven. Digamos, está todo bien con la santiavenización. Sí, claro. No tengo problemas. De hecho, estuve tocando en el Festival de la Chacarera el año pasado. Claro, que este año lamentablemente no se va a hacer, que este año lamentablemente no se va a poder hacer. Ninguno de los dos, ni el de la Chacarera ni el de la Salamanca. Bueno, pero, a ver, no. Yo creo que el santiagueño o los santiagueños que organizan la movida folclórica han tenido la astucia de plantearlo como que fuera el folclore y que fuera de ello no de nada. Es una de las tantas expresiones folclóricas que tiene un caudal más abundante que el resto también es cierto. Exactamente. Pero, esto ocurre porque, digo, a ver, un autor de Buenos Aires poco puede identificarse con una chacarera, para decir algo, ¿no? Suponete, un tipo que vive en Banfield. ¿Y qué tiene que ver en Puente Carretero, por ejemplo? Si tiene un montón de cosas a las cuales cantarles allí mismo, ¿no? Pero, pará, Edmundo Saldívar hizo el humahuaqueño en un tranvía. Sí, bueno, pero, a ver... Hijo de Eugenio. Sí, claro. Ahí iba, justamente. Hay una cuestión genética así también, ¿no? Bueno, escúchame, ¿me puedo pasar? A ver ahí que me digan. ¿Me puedo pasar un par de minutitos, no? Por lo menos para escuchar un tema, digo, un tema completo. Y me cuentan antes de ir al tema, pará, antes de ir al tema me cuentan. ¿Tienen una peña? ¿Están organizando una peña? Tenemos una peña, sí. A ver, ¿y tenemos allí el cartel, Eli, también, o no? A ver, vamos a ver la gráfica en primer lugar y sobre la gráfica me vas contando. No sé quién me va a contar. A ver, a ver. Ahí está, la huella, Peña, la huella. A ver, ¿para cuándo es? A ver, ¿quién va? Esto va a ser el viernes. Hablale en el micro. Se escucha, pero va en el retorno. Supuestamente afuera se está escuchando. Sí, se está escuchando. Va a ser el viernes 19 en la usina de Ciudad Futura. Por cierto, ya mandamos un agradecimiento a Bruno Tadía y a Fer Giacometti porque nos prestaron el lugar. Íbamos a hacerlo al aire libre, pero el tiempo está tan inestable que podíamos llegar a perderlo todo y no teníamos más cartas que esa, ¿viste? De ahí dependen todos nuestros fondos para viajar. Bueno, los artistas que figuran, Bruno Olvedo, Néstor, Amanecer Joven, Gavita de su gobierno, que es una chica de Rupino, Saicha, con un bloque de chamamesero. Bueno, algunos malet, pero eso hay que cambiarlo porque se bajó un malet y cambió por otro. Y cambió otro. Cambió desde el último momento. La típica Peña con mucha música en vivo, mucha comida rica y mucha buena onda. Un lugar nuevo porque no sé si se habrá hecho ahí alguna vez Peña Folclórica. Sí, se han hecho algunos eventos y te puedo asegurar que se crea un clima espectacular. Viste que cada lugar es como que sirve para crear un clima, tiene una magia particular, ¿no? Este es un buen lugar. A esta huella tenemos que agradecer además también a Sebastián Roma, que colaboró para que podamos agitar el sonido. Bueno, y también veo que hablaría en off, que nos ayuda para el viaje a Varadero. Y la Municipalidad de Nato Tuerto, territorialidad y cultura, también nos ayuda con el tema del viaje. Así que, de repente, eso que dijo Jorge hace un rato, nos han abierto las puertas y los corazones una buena cantidad de gente linda. Este tema de la huella, la peña, el viaje a Varadero, la canción inédita, el que sea de Claudio, este grupo humano, muchas cosas positivas han pasado desde que fuimos a Casilla con dos semanas de ensayo, tocamos el tema, ganó y ahí en más, es todo, ponerle mucha onda, Hace un par de días hablaba desde la Borde, a través del Zoom, con Andrés Sarich, que es jurado en el Festival de la Borde, otro festival subvalorizado en el interior del país. Y digo, justamente me comentaba, hay mucha gente que, por ejemplo, por ser de Jujuy, por ser de Ushuaia, no podían venir, no pueden afrontar un viaje con la guita que cuesta, digamos, ¿no? O sea, es imposible que nosotros por allí, al estar en la zona centro, en la zona núcleo, es como que tenemos la facilidad, nos queda un poco más cerca, digamos, aún así, sin la ayuda de muchos hacedores, como lo que vos nombraste, la gente de la usina, a través de Bruno, o el concejal Roma, o la gente de Territorialidad y Cultura, o Leo Calaña no, sería imposible, porque no llegás, no llegás. Algunas empresas que, bueno, vamos a ver si también, de todas formas, es también por el nivel... Estrafela, estoy más de un lado. Claro, vamos a ver si también, también, comentamos que estamos representando a Benado Tuerto, con esta canción. Creo que estamos todos mismos, claro, vale la pena un poco. Sí, claro, claro que sí. A ver, uno que ya tiene unos años recorridos, sabemos, Claudio, también que muchas veces hay muchísimos sueños que quedan en el camino detrás de la cuestión económica, ¿no? Es que no hay apoyo, estamos viviendo hoy por hoy épocas críticas en lo económico, en lo cultural, en lo social. La cultura se ha tergiversado, se ha dado vuelta un poco y, bueno, hay que remarla. Por eso, permítanme felicitar a los muchachos por los logros, por la fuerza que le ponen y desearles, obviamente, esa palabra que no se dice en esto, mucha mar, les voy a decir, o, para ser más correcto, lo mejor de lo mejor en sus próximas presentaciones, ¿sí? Les agradezco infinitamente que hayan venido. Y nos vamos a ir con un tema, ¿saben qué? Yo le voy a proponer a Control lo siguiente, ellos se van con un tema, con eso nos vamos, yo ya me voy despidiendo ahora. En primer lugar, le pido a mis compañeros mil perdones por haberlos hecho quedar un poco más del horario, le agradezco a la producción en general el haberme permitido estos minutitos más. Veníamos un poco demorados, un poquito atrasados con algunos compromisos, nos quedó muchísimo material realmente, pero, bueno, hay temas que es imposible evadirlos en estas jornadas, ¿no? Y, por otra parte, a nuestros oyentes, bueno, mil perdones también por haber tomado más tiempo, pero quédense, realmente vale la pena, nos despedimos musicalmente. Infinitas gracias de todo corazón y nos vemos mañana a partir de las 3, nos quedamos con los chicos, entonces, de Proyecto Huella para despedirnos del programa de baile. A ver con qué vamos. Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras bailas, voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras bailas, voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aroma de tu pollera, guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para olvidarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, Pero le quitarías la luz, sin luna no hay zamba. Y mi corazón, sin zamba ya no podría contarte, vidita, lo que siento. Sería capaz de volar, Todita la noche con tu panuelo, palomita de tu mano, Que se escapa y viene a mi pecho. Palomita de tu mano, que se escapa y viene hasta mi pecho. Milagro de toda zamba, no hay nada que brille como tu cuerpo. Oblas, bailas, tu mirada, alumbra la copla de mi deseo. Mientras bailas tu mirada, alumbra la copla de mis deseos. Sería capaz de pedirle a la luna, que baila a tu alrededor, Pero le quitarías la luz, sin luna no hay zamba. Y mi corazón, sin zamba ya no podría contarte, vidita, lo que siento.